Dice Victorio que los estamos invitando al primer encuentro salvadoreño de malabarismo y circo. Va a ser el sábado 14 y domingo 15 de junio en Santa Tecla. La inscripción cuesta solamente 10 dólares. Así que pueden inscribirse, nos esperamos en este primer encuentro salvadoreño de malabarismo y circo. Te van a aprender trapecio, van a aprender a hacer acrobacia aérea en telas, manipulación con clavas, taller de clown, taller de slackline, taller de fuego. En fin, muchos talleres en el cual ustedes pueden aprender todo este arte de malabarismo y circo. Gracias.